buenas tardes buenos días buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de territorio rock muchísimas gracias por estar acá una vez más mi nombre es gustavo alegre y le voy a estar presentando a continuación lo más destacado que hay dando vuelta con respecto al rock al metal curiosidades recitales conciertos acá en argentina y algunas que otras cositas más así que nada gente como siempre te pido una manito arriba que te suscribas compartas el vídeo con algún amigo y si no hablamos de algo en este vídeo seguramente lo vamos a estar teniendo en nuestro sitio web territorio rock puntocom en donde si no entra en este vídeo va a estar seguramente en el sitio así que nada gente como siempre también seguir las redes sociales que están en la caja de descripción sin más que decir así comenzamos Phil Collins se despide de los escenarios ahora tengo que encontrar un trabajo de verdad afirma el músico murió gustavo zavala líder y fundador de tren loco el metalero argentino murió a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer la semana pasada la salud de gustavo se había tornado aún más delicada por lo cual sus compañeros de tren loco habían solicitado dadores de sangre a través de las redes sociales y por medio de pedido de su familia también siempre desde el seno de la banda respetamos tanto su decisión de mantener discreción respeto a su padecimiento así también como su expreso mandato respecto a no cesar los shows de la banda por ningún motivo el tren no para nunca fueron las declaraciones de la banda a través de redes sociales así que desde territorio rock mandamos un fuerte pésame y un abrazo a todos los familiares amigos y fans de la banda skid row lanza el primer single con nuevo vocalista actual formación ya tuvo su debut en vivo opet presenta un track inédito with off cycle de la edición deluxe in caudia ben anon guasones presenta suerte el cuarto adelanto de su próximo disco la banda española de rock alternativo radio 75 publicó un nuevo álbum titulado mandatory recientemente lanzaban el tercer y último avance del álbum con el vídeo clip mandatory hop single que sigue a la estela de bandas como muse the killer o the best moach para más información de esta banda y muchos más míralo en nuestro sitio web se hará un homenaje sinfónico por los 50 años de entre comillas la biblia de box day el mismo tiene fecha el 30 de abril en el auditorio belgrano a partir de las 21 horas y las entradas ya se encuentran a la venta juan se va a celebrar sus 60 años en un concierto que va a brindar en una par el mismo tiene cita el viernes 3 de junio y ya están disponibles las entradas en los puntos oficiales y tenemos novedades con respecto a algunos conciertos maravill 8 de abril 3 23 de abril quiz se encuentran agotadas las entradas al igual que metálica el 30 de abril y el mismo día también gorilas y el primero de mayo en el king of rock se encuentran disponibles entradas tenemos a batman y una iguja y tienen las fechas que mantenemos babasónicos bye bye que aclarar que no es un show de despedida y tenemos también novedades de que el 30 de septiembre va a estar tocando canson rose en el estadio monumental y las entradas ya se encuentran totalmente agotadas de momento no se sabe si van a agregar fechas por agotamiento de entradas cualquier cosa quédate con nosotros que te vamos a informar al instante cuando algo así suceda y hablando de gans and rose dicen los fans al menos en las redes sociales el gans and rose sudamérica que el porter x de mario pergolini dice que el telonero de los gans and rose va a ser elegante yo quisiera creer que es un troleo y nada más pero lo están confirmando como si fuese verdad así que nada más tiempo a ver si es un troleo o no la antigua casa del difunto tecladista de deir powerful john lord está en el mercado por 11 millones de dólares Mick Jagger lanzará un tema principal para la serie de espionajes slow horses el guitarrista de corn head confirmó que hubo sí un tiroteo y algunos proyectiles dieron contra el bus que transportaba a la banda y si estuviste atento a nuestro canal sabrás que te dijimos ya esta noticia y que todos están bien y la cachetada de willy smith a chris rock no pasó desapercibido también en el mundo del rock y gente como por ejemplo paul sternly habló sobre el tema a través de su twitter dijo espera chris rock hace un mal chiste sobre la apariencia de java will sube al escenario lo golpea en la cara grita obscenidades y luego llorando acepta el oscar diciendo amor que te hace locuras y una abogación de pie what the fuck hollywood eso no es despertar eso es débil jill biden la primera dama de eeuu le rindió homenaje a taylor hawkins entre sus palabras dijo era un baterista feroz mago de hoz fue rechazado para un concierto en chile la banda española de metal fall lanzó un comunicado asegurando que sus papeles de acreditación fueron rechazados en el país vecino arch enemy lanza un divertido vídeo detrás de cámara en el marco de su último vídeo apretón de manos con el infierno según la traducción al español y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo te recuerdo que si nos ayudas con un like compartiendo sobre todo compartir por favor este link hacia tus amigos nos ayudas muchísimo nos hace crecer como comunidad y esto cada vez sería más grande y cada vez mejor así que nada gente como siempre pegate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro vídeo vas a tener más noticias y en el sitio web también vas a tener muchísimo más te recomiendo mi canal personal el justin donde trato historias de terror algunas que otras cosas de historias argentinas y algún que otro popurrí de cositas y nada gente muchísimas gracias mi nombre es gustavo alegre estás en territorio rock y nos veremos en la próxima bye